¿Cómo le va? Quiero invitarle a que a partir de este jueves 7 de mayo, a las 0.30 horas, con la mejor intención, nos acompañe en este nuevo programa de Canal 13, donde semana a semana tendremos una conversación directa y sin límites con las personalidades de actualidad. En esta primera emisión contaremos con la presencia del licenciado Ignacio Morales Lechuga, a 353 días de procurar justicia en México. Recuerde, 7 de mayo, 12.30 de la noche, con el estilo único de Con la Mejor Intención.